La convivencia entre los continentes, entonces por eso si quieres hablar conmigo en la mirada, puedes decir que está aquí en la mirada. Aquí en el espacio de México. Aquí en el espacio de México. Yo creo que así es un espacio donde se le puede sacar mucho provecho, está subtitulizado. Pueden dar conciertos, eventos de danza, exposiciones, exhibiciones, o sea, se puede hacer una cantidad de cosas. Creo que la Magdalena Contreras está muy pobre, se incorpora a otras delegaciones donde sí se les da apoyo a la cultura, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y hay los espacios. Yo creo que ustedes como iniciativa pueden proponer. Es una fuente para la convivencia entre la comunidad, pero también una fuente de esparcimiento, una fuente de conocimiento, y de desaprovecharnos. Dice que ahí está la falta de transformación. Vamos, ¿no? Hay un sociólogo llamado Aventura Suazo, un brasileiro. Él dice que los espacios públicos deben ser retomados por la comunidad porque son de la comunidad. Entonces yo creo que ahorita se está dando esa oportunidad de retomar esos espacios que son nuestros. Obviamente con la conciencia de no destruirlos porque este es un espacio muy bonito, histórico, que se ha deteriorado por la falta de compromisos, yo creo que tanto de los visitantes o los usuarios como de la autoridad. No sé, podemos hacer maravillas en torno a nuestros espacios, porque lo mantenemos en contraste de muchos espacios culturales, ambientales, lúdicos, donde se puede hacer. Yo creo que, bueno, ustedes están haciendo esta invitación y ojalá se logra un buen proyecto. Sobre todo acerca del ámbito socialista muy deteriorado. Yo creo que eso puede ser un inicio para volver a soltar los vínculos sociales entre los pueblos, entre la gente, entre la autoridad y la gente. Entonces, acaban con toda esta situación que se está afectando a toda nuestra sociedad, ¿no? Es una situación de primero, o sea, ya no quiere salir porque ya ni sobre todo está latente, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Hay una socióloga que se llama Larisalo, que es francesa. Ella ya dice que los mexicanos tenemos algo bien característico, ¿no? Que es la solidaridad. Yo creo que sobre todo entre los pueblos o las comunidades que no están tan contaminadas se puede establecer esa red de lazos. Y bueno, pues sí, no dejar utilizados estos espacios, ¿no? Es que no hay que retomarlos. Entonces, hay que empoderarnos y emanciparnos de la ideología adornada. Lo hacemos ahorita y retomamos nuestros espacios. Esto es mío, pero no mío de que soy la abuela papá, sino mío de que lo puedo utilizar y a la vez compartirlo. Eso es lo prometido. 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 Esto sirve y... Bueno, pues... ¿Qué te puedo decir? Yo a mí me interesa mucho toda esta parte de la... Claro. De la... Convivencia y la unidad entre los pueblos. Que es algo que no podemos perder. Pero es todo esta comunidad, ¿no? Que es la integración, ¿no? No podemos perder, no. O municipio Magdalena. Sí, pero bueno, nosotros somos una célula pequeña dentro del espacio tejido. Pero si empiezan a reunirse las células, pues el tejido se va a restructurar, ¿no? Claro. Yo lo creo así de esa forma. La pintura es una fuente, ¿no? Sí. Un motor para este camino. Por supuesto. Qué bueno que lo están retomando. Yo creo que en Magdalena encontrarás mucha historia que contar. Que no sea perdida y que no la debemos dejar perder. Y hay que retomar las voces de esa historia, ¿no? Porque esa historia la hacemos los que vivimos aquí. Y hay que rescatar todo lo de nuestros abuelos, de nuestras generaciones que nos antecedían, ¿no? Y dejar de ser llevados a nuestros futuros ciudadanos de Contreras y del planeta y del país y de todo, ¿no? Claro. Así es. Oye, Yola... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?